bueno mi gente saluditos y bendiciones para todos los amigos y las amigas traviesas y traviesos que ya están acá con nosotros y este vídeo pues hoy que le vamos a presentar sólo se va a encontrar william leonel y alfredo que soy yo el que estoy atrás de cámara y pues por allá anda louis o sea que ahorita van tres traviesos pero familia nelson no va a estar con nosotros en este vídeo porque lo que les queremos presentar es nada más y nada menos que acompáñenme para que usted lo pueda ver va mire el vídeo de hoy buenos días le dio ahí está leonel y hasta william y mire qué bendición quienes conocen la flor de loroco esto es una delicia echarle así a los huevitos quienes conocen esta flor de loroco que nosotros le llamamos así no sé cómo le llamen ustedes pero cómo se inventaron de echárselas a las comidas porque a las sopas también las hechas pero el que no sabe por eso le estamos explicando explicando este de los de las virtudes de la gracia que tiene el sabor que suelta esta flor y pues por bajo hay ahí así sí que aquí este se ha desarrollado el bejuzcal por todos lados le vamos a hacer una nueva casa para que se vea chulada para que se extienda más así es que pues por bajo si se mira aquí lo que tienen que hacer es moverlas ir moviendo las hojas porque en medio de las hojas están el botón que esté pequeñón de solo la que está flor y floreada mira william ahí está una de tu cabeza mira debajo mira debajo se mira y así es y le hace falta esta chiquita pero ya tiene los botones floreados vamos a cortar ahí está así que déjenme déjenme en sus comentarios ahí quienes han comido de esta flor de qué manera la han comido porque éste se come de muchas maneras miren este botón ya está bueno ya está bueno este botoncito ya está desarrollado miren al mismo tiempo ahí están los ayotillos en florecita miren si miren como además se vea un pará 123 4 2 4 3 4 4 6 5 6 6 6 7 19 20 mire todos los que hemos cortado mire aquí va el palo de limón cortarlo que he cortado dos ah no, dejemoslo ya lo voy a enfocar este es naranja este es naranja este es naranja no, este es mandarina si mire aquí se ha enrollado bastante que chula, ajá si por eso es bueno que se enrolla porque el palo esta pequeño aquí abajo hay unos chulos ah bueno vamos a ir a ver los ayotes se creció esta bonito todavía no lo veo ah este que esta abajo es el si ajá pero aqui esta en el tronco ah yo pensaba que aquí esta otro abajo este esta chulo ajá de abajo ya esta chulo uh miren ahi esta miren cada vez más va dejando ahí hortillos miren sabe que aqui bueno como hay uno amigo por ahi miren aqui esta otro miren este es el otro miren chulada miren como hay un amigo ahi Freddy parece que es o David no me recuerdo quien de ellos que dicen pues almiran porque le sacamos provecho a estos pedacitos de tierra ajá que sembramos de todo o sea lo bonito que tenemos bastante espacio si si pues no la gran cantidad o sea para sembrar algo sirve si y fíjense que fíjense que por eso miren hay ocasiones que uno bueno casi muchas ocasiones no solo en algunas no que en bastantes ocasiones ajá que las mujeres tienen razón les voy a contar por qué porque fíjense que esta mata del oroco esta aqui y cortamos aqui en casa primero gracias a Dios y en segundo dándole los créditos a Daisy porque Daisy porque Daisy ella me insistía me neciaba que imaginate cuántas se había caído allí si 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 es que ya hace unos días les queríamos hacer este video pues nosotros este queremos darles a conocer casi siempre de lo que tenemos de lo que en casa que cortamos cosechamos y sucesivamente había un musicón por aquí cerca ese día que empezamos a hacer eso y por eso no les pusimos no les pudimos grabar verdad entonces pero hoy que está silencio aprovechamos hey estas son todas si como siempre quedan como algo encantadas a mi me gustaría me gustaría de bueno tal vez de esas que se florean porque después de eso que se cae toda así echa la semilla es una vainita tipo ejote pero es delgadistilla es más delgadita y me gustaría ojalá echar acá para enseñársela ahí adentro le mira su pontito va mostrarles la semilla después de esa flor si pero es que ese es cuando queda dejó el gajito sin flor ya ahí suelta como ejotillo así así como esa por ejemplo digamos que aquí ya caen todas ajá y ya quedan nomás como palito si allí echan allí echan allí echan no las echan todas tal vez echan unas 2 3 vainitas el gajo lo que no sé y habría que averiguar investigar que si todas las matas echan en la semilla porque hay hembra y hay varón ajá pues si si hay hembra y varón la hembra esta es hembra por si dicen que no es es así loroco ajá esta es hembra ajá en que se conoce la hembra la hembra la hembra es el tipo de hoja así de más ovalada el varón es más así puntudo la hoja es loroco y la loroca es así así es que hay datos importantes ¿verdad? para todos bueno y mire pues como ustedes vieron del recimo que cortamos y mire como van esos otros ya y hay dos más y allá hay dos más y allá hay dos más es que es que le digo que el invierno es una bendición vamos a enfocarnos y es una planta que nada de delicada a quienes vayan miren como se desarrolla va a ser chulo allí no tiene nada miren allí van a despegar las apoladitas y allí van echándolos allí está la gran pacayona miren pero no hombre allí se suelta allí van a despegar los grandes racimos ahí está miren y hasta el otro está chulo todo es así va cuando uno comienza a formar el estómago ah cabal así es guau leonel eh como están ya aquellos pasaron a estar así ve pues así como están aquellos cabal esos están pierdanitos todavía tienen el ombliguito todavía tienen el ombliguito esos comienzan a soltar la pacaya los está soltando ahorita así es uno por arte de la misma naturaleza como va todo todo como avanzan con el tiempo miren hasta que llega madurada y allí está ese ya tiene matillas ya ese ya le cortamos la pichota abajo porque había dejado de echar miren la anona nos ha reventado ya va a llegar al año 9 y nos va a reventar no ni todavía te recuerdo miren anona sin reventar oye anona esa es la única que nos ha reventado está bueno está bien verde y aquí a ver si parece está tierna si va entonces nosotros vamos a dejar nuestro video hasta acá y pues allí como les dije ahí anda Luis Alberto y que tal Luis Alberto como has estado muy bien gracias a Dios bueno ahí está enviarles saludos allí pues a los que te miran ahí porque pues vos sos de pocas palabras casi no apareces pero enviarles saludos allí a las amigas y a los amigos ahí saludos a todos los amigos están suscritos allí bendiciones bueno ahí está si es Luis Alberto él es el primer hijo de nosotros Luis Alberto con veinti cuantos años veintitrés veintitrés años William allí con veintiún años veintiún años veintiún años si y yo con yo leonero con treinta nueve años diecinueve años ahí está así que miren cada dos años ahí va ahí va soltando el racimito iba soltando los platanitos ajá cada dos años iban soltando cabal ajá así es que solo la chalita nos falta para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan ver la familia acá la familia peluche y juntos todos creo que ajá ya cuando estaba muy chiquito ya cuando estaba muy chiquito tomaba los ojos antes y un después ajá también una de las que habíamos ido allá al cementerio no pero yo con la camisa turba luego los otros cuatro ajá todas las para mí ajá todos todos ajá porque allá cuando fuimos allá papá pitujo y mamá pitufina cuando fuimos allá con mamá pitufa cuando mire el video nos va a orejear ajá cuando fuimos bueno entonces amigas y amigos traviesas traviesos nos vamos a ver en un nuevo video gracias por ver estado hasta el final ajá ver este dejado su like su comentario y al igual este estar compartiendo nuestro video para hacer más grande la familia de traviesos para que una más traviesa así es así que saluditos allí para todos bendiciones nos vamos a ver en el espejo dijo aquel y al millón porque alguien cualquiera y nos vamos a ver y nos vamos a ver